Cada vez que una mujer traiciona a su pareja, puede entregarse al amante de formas que jamás permitió antes. Esto marca el inicio de un verdadero desafío emocional. Una traición femenina no solo destruye la confianza, sino que desgarra la esencia de lo que un día fue amor. Mientras ella compartía sus deseos y emociones con otro, tú quedabas en la sombra de tu propia vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué siente un hombre que intenta perdonar lo imperdonable? Ese hombre, aunque diga que lo ha superado, vive prisionero en una cárcel invisible, atormentado por imágenes persistentes mientras finge sonreír con sus amigos. Esos pensamientos te consumen. Hace poco, mi mujer estaba en brazos de otro, susurrando lo que jamás me dijo, compartiendo lo que a mí me negó. Esa experiencia no se perdona ni olvida fácilmente. No es solo una traición física. Es la humillación emocional, la sensación pública que te deja marcado. Lo más doloroso es descubrir que con él cruzó todas las fronteras que contigo siempre puso. Lo que contigo fue un no, con él fue un sí, sin restricciones. Esa es la traición más dolorosa, saber que fuiste el rechazo mientras otro recibió todo lo que te negaron. ¿Cómo se vive con eso? Simplemente se sobrevive. Si decides quedarte, tu destino será una vida de incertidumbre. Cada caricia, cada sonrisa de ella será un recordatorio de lo sucedido, y peor aún, del por qué. El perdón se convierte en una carga que te consume lentamente, especialmente en las noches solitarias donde los pensamientos te invaden. El hombre que perdona una traición de este tipo, no solo compromete su dignidad, sino que se expone a una vida de sufrimiento emocional. Porque en el fondo, una mujer que te traiciona lo hace porque ha dejado de amarte. Y si no te respeta, ¿por qué seguir? ¿Por qué someterte a la constante humillación de saber que otro ocupó tu lugar? No hay excusas para algo tan doloroso. El amor verdadero no traiciona. Si ella lo hizo, debes alejarte. Respétate lo suficiente para no aceptar menos de lo que mereces. Recuerda esto. La traición es difícil de perdonar. El hombre que elige quedarse con una mujer que lo traicionó, está negándose el respeto que merece. Ella ya ha mostrado de lo que es capaz. Y si le das la oportunidad, podría repetirlo. Aléjate, protege tu dignidad, porque al final es lo único que realmente te pertenece. Soy hombre alfa. Si deseas mejorar tu vida, te invito a unirte a nosotros.